Y nos vamos a meter justamente en temas que hacen a la ciudad de La Plata. En el día de ayer, una vez más, estuvo recorriendo parte del partido de la ciudad de La Plata el diputado de Narváez, acompañado por el diputado Atanasoff, con quien estamos en comunicación. ¿Cómo le va? José María Ficino lo saluda. Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, cuéntanos un poco del recorrido que hicieron el día de ayer por Arturo Seguí, junto al diputado de Narváez y, bueno, hablando con los vecinos. Sí, la verdad que era un compromiso que habíamos asumido ya hace un tiempo, de poder ir a uno de los barrios más alejados geográficamente de la ciudad de La Plata y también alejados de las decisiones de la provincia y de las decisiones del intendente, ¿no? De la mente de tanto del gobernador como del intendente. Vos sabés, José, que nos encontramos con cosas tan irrisorias, ¿no? Nos contaban los vecinos en el medio de la recorrida que el destacamento recién inaugurado, o reinaugurado, digamos, de la localidad de Arturo Seguí. Solamente se atienden denuncias hasta las 20 horas, de lunes a viernes, y los sábados y los domingos no toman denuncias, ¿no? Esa fue la principal queja y denuncia que nos hacían los vecinos. ¿Pero la explicación es que cierra o no toman denuncias? No, no toman denuncias directamente. Entonces se tienen que dirigir a la comisaría de Villaliza. Entonces, delito que se cometan a partir de las 20 horas no puede ser radicada la denuncia en el destacamento de Arturo Seguí. Cosas tan irrisorias como esa, como que tampoco el reclamo histórico de que pueda ingresar una línea municipal a Arturo Seguí, que hace mucho tiempo que no ingresa, solamente ingresa en las líneas provinciales. Demandas como el tema de la biblioteca que no es aprobada y habilitada por la provincia de Buenos Aires porque al baño le falta un metro. Hice una biblioteca que asiste a más de 300 chicos que consumen libros y editoriales y ejemplares de la biblioteca ahí de Arturo Seguí. Cosas así, ¿no? Cosas de sentido común que yo no puedo creer como no se puedan resolver por parte del intendente y por parte del gobernador. Ahora, cuando ustedes escuchaban a los vecinos hablar de estas cosas que realmente llaman la atención, diputado, imagino que los vecinos han intentado que esto no sea así. ¿Respuestas? Ninguna. Ninguna. Desiria, total. A ver, Arturo Seguí parece que no es de la ciudad de La Plata. No está en la mente del intendente Arturo Seguí. Un delegado que no es del barrio, que no lo conoce, que no se compromete. Bueno, a ver, esto es lo que pasa en los 19 barrios de la ciudad de La Plata. La promesa histórica de la extensión de la calle Arana para poder conectarse con la ruta 36 y la ruta 2 que revitalizaría todas las zonas y le daría una entrada y una salida, no solamente como hoy tiene Arturo Seguí, que el único ingreso es por la avenida Arana. Digo, me parece que es falta de compromiso, ¿no? Y falta de atender el reclamo y de desoír las voces de los vecinos de Arturo Seguí. Diputado, lo cambio de tema. Desde hace un tiempo esta parte se viene hablando justamente de vecindad. Lo podemos llegar a decir a partir de lo que es la octava sesión electoral, hoy únicamente sección capital. la posibilidad de que se haga una especie de región capital en la octava sección, con Berizzo, con Ensenada, con Bransen, con Punta Indio y también con Magdalena. ¿Cuál es su opinión desde su bloque para con este tema? No sé la opinión del bloque, te puedo decir la personal. Yo estoy totalmente de acuerdo con la ampliación de la sección electoral. Me parece que también es una cuestión de sentido común. Nosotros con Berizzo, con Ensenada, con Punta Indio, con Magdalena y con Bransen compartimos hasta te diría una homogeneidad cultural, ¿no? Que tiene la región. Con Berizzo y Ensenada es mucho más profundo porque compartimos un entramado de arroyos, compartimos un servicio público de transporte, compartimos sistemas de desagües, compartimos absolutamente todo. Lo que no compartimos son los representantes que ellos votan y los representantes que votamos nosotros, que lamentablemente estos distritos quedaron enfrascados en la sección tercera, donde hay siempre representantes que son de Florencio Varela, de Avellaneda, de Quilmes, de distritos popularmente mucho más grandes y nunca ellos alcanzan a tener representantes a nivel provincial. Me parece que es momento de poder compartir también los representantes con los hermanos de Ensenada, de Berizzo, de Punta Indio, de Magdalena y de Bransen, y poder trabajar seriamente en un consorcio de la región porque no solamente lo tienen que hacer los intendentes, como lo están haciendo, que celebro esa iniciativa, sino que también hay que hacerlo desde la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Ahora, desde la creación de esta octava sección electoral, si es que se lleva a cabo, y esta intención que se tiene, y viendo si es posible justamente constitucionalmente que se haga, da la impresión de que además sería lo lógico, diputado, el hecho, por ejemplo, ponemos el ejemplo en el tema de basura, si bien lo planta de tratamiento de residuos, todavía estamberemos y es otro tema que hay que dar la cara y explicar justamente qué es lo que sucede, pero daría la impresión de que se va más en sintonía para que la región crezca, y para que la región pueda justamente trabajar en conjunto. Absolutamente, es trascendental para el crecimiento y para la potencialidad que tiene esta región, que es muy grande. Yo creo que es una ley muy importante, el 18 de abril seguramente estaremos participando de la jornada con constitucionalistas en el Senado, y desde nuestro bloque de concejales y nuestro bloque de diputados daremos nuestra posición, pero creo que vamos en dirección de apoyar, ya está presentado en el Consejo Deliberante un proyecto de resolución apoyando esta iniciativa, así que seguramente nosotros vamos a estar acompañando una ley muy, pero muy importante. Créeme, José, que estos distritos puedan tener una representación en la provincia de Buenos Aires, va a ser trascendental para el crecimiento de la región. Diputado, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes.